Música 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 Que la levante la mano, que la levante Hay palabras que te llevan, directo de la ruina Hay palabras que te marcan, los momentos de tu vida Ya hay palabras que te hunden, sin escarnio te dominan Hay palabras que te marcan, los momentos de tu vida Pero hay una palabra, que es la que te da la vida Su palabra te renueva y te llena de alegría Su palabra es universo, su palabra te da vida Su nombre es como espada, que cuida a ti Y cuando creo que me hundo, tu mano me agaricia Y cuando creo que me hundo, tu mano me agaricia Y cuando creo que desmarcha, tu palabra me reanima Y cuando creo que no venga, tu aliento me da vida Y cuando creo que desmarcha, tu aliento me agaricia Y cuando creo que me hundo ¡Suscríbete al canal! 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 Este es su tiempo, este es su año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó su tiempo, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de millones de decisiones. Este es su tiempo, este es su año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó su tiempo, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de victoria y de bendición. Llegó su tiempo, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de millones de decisiones. Este es tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y escribió Lleva tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y escribió Lleva tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y escribió Dios que ha pillado este lugar a declarar Que es tiempo de restitución Y que todo lo que el enemigo te quitó Dios lo convierte en bendición Él te lo dará, multiplicado si él te detendrá Él te lo devolverá Este es tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y escribió Lleva tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y escribió Lleva tu tiempo, hoy lo declaro He vencido a declarar que fue el lugar de lucha Apertura de la cárcel al que ha estado en la A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti el tiempo de llevar Que vencido a declarar que fue el lugar de lucha Apertura de la cárcel al que ha estado en la A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti el tiempo de llevar Este es tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y escribió Lleva tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y escribió Lleva tu tiempo, hoy lo declaro Que vencido a declarar que fue el lugar de lucha Apertura de la cárcel al que ha estado en la A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti el tiempo de llevar Que vencido a declarar que fue el lugar de lucha Apertura de la cárcel al que ha estado en la A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti, o sea, me ha dejado Ese es tu tiempo, ese es tu año Ese es el día que el Señor ha preparado para ti Llega tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y bendición Llega tu tiempo, ese es tu año Ese es el día que el Señor ha preparado para ti Llega tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y bendición Bendición Llega tu tiempo, hoy lo declaro Llega tu tiempo, hoy lo declaro Llega tu tiempo, hoy lo declaro Lo declaro ¡Gracias por ver! 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 Dice la palabra de nuestro Dios antes de nada tenía que haber estado con nosotros predicando a nuestro hermano Pichi pero su padre se ha puesto enfermo esa es la razón por la cual no ha podido estar aquí pero Dios mediante otro día que se haga una reencuentra semejante o le parezca bien al pastor el llamarlo para él y decía pues lo tendréis aquí en Alfarrás en el nombre de nuestro Dios dice la Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 16 verso 23 en adelante después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcerero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabojo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero atención dice pero a media noche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se quería matar pensando que los presos habían ido más Pablo que la mando a gran voz dijo no te hagas ningún mal todos estamos aquí amén amén y amén puede levantar un momento tu mano cerrar tus ojos y repetir conmigo esta sencilla y breve oración todos aquí reunidos por favor repitan conmigo Espíritu Santo más fuerte con voz audible Espíritu Santo si estoy aquí es por ti Espíritu Santo toma el lugar que a ti me corresponde te ofrezco mi cuerpo mi alma mi espíritu y mi mente que ahora en el nombre de Jesús renuncio al diablo renuncio al pecado que en esta tarde recibo tu palabra en el nombre de Jesús amén amén y amén lo que hemos leído es un episodio dramático poderoso diría yo en la vida del apóstol Pablo y de Silas dice la Biblia que en el medio de una cárcel se atrevieron a cantar a Dios este mensaje se titula adorando en tu cárcel yo puedo hacerte una pregunta en esta tarde ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis problemas? entonces me parece que no me equivoco de mensaje ¿sabes que hay problemas que son semejantes a una cárcel? hay problemas que son semejantes a una cárcel donde tú te mueves y donde tú estás pero parece ser que no encuentras la solución que no encuentras la salida parece ser que lo único que te rodea es una cárcel invisible que te está impidiendo tener paz que te está impidiendo ser feliz que te está impidiendo disfrutar de la vida que Dios te ha dado pero hoy te voy a dar la clave para que puedas salir de esa cárcel porque dejarme que os diga algo todavía el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob sigue sacando del alma a las cárceles que le invocan Él lo ha dicho en su palabra crámame en el día de tu angustia yo Jehová te responderé yo Jehová te levantaré yo Jehová te libraré me honrarás y me daré a conocer a tu vida pero lo que ocurrió allí fue algo fuerte mira dice la palabra de nuestro Dios algo tremendo y es que estando orando el apóstol San Pablo quería ir a predicar a un lugar a la provincia de Asia que el Espíritu Santo le hable y le dice no vayas a Asia a predicar quería ir a otro lugar y el Espíritu Santo le dice no vayas a ese lugar tampoco quería ir a otro sitio y el Espíritu Santo no se lo permitió de tal manera que teniendo una visión del apóstol Pablo ve un varón macedonio el cual está diciendo por favor pasa por donde estamos y ayúdanos de tal manera entiende que el Espíritu Santo le lleva a ese lugar que cuando van allí lo primero que hacen es entrar en la ciudad de Filipo y cuando están allí hay una mujer atención hay una mujer la cual tiene un espíritu de adivinación Dios reprenda la adivinación y la brujería en el nombre de Jesús de Nazaret cuando tiene esta mujer este espíritu de adivinación atención escuchadme se queda mirando al apóstol Pablo y se queda mirando a Silas y dice estos os anuncian el camino de la salvación de Dios al otro día estos os anuncian el camino de la salvación de Dios al otro día estos os anuncian los caminos de la salvación de Dios pero dice la Biblia que cansándose Pablo se vuelve donde ella y le dice en el nombre de Jesús de Nazaret diablo suelta esta vida ahora dice la palabra que en ese mismo instante la mujer quedó liberada del espíritu de adivinación viéndolo los amos dice la Biblia que fueron donde ellos porque a través de esta mujer tenían ganancia y dice que perdiendo la esperanza de la ganancia levantaron contra ellos falsos testimonios de tal forma que los magistrados de la ciudad les cogieron les arrasaron los vestidos les apalearon y les metieron en la cárcel ¿sabes por qué? escuchadme ¿por qué el apóstol Pablo tiene que reprender a este demonio? ¿es que acaso estaban hundiendo? ¿es que acaso decía algo que no era verdad? el demonio decía os anuncian el camino de Dios y era verdad ¿por qué al apóstol Pablo no le gusta que esta mujer poseída por un demonio diga esta verdad? muy fácil porque los hombres de Dios no le hacemos caso a las palabras de un demonio porque un demonio te podrá hablar y te dirá eres el mejor caray como cantas sin ti el culto no sería lo mismo caray como predicas eres el número uno el demonio te podrá inflar para levantarte el orgullo o habiendo lo contrario te dirá no vales te dirá no sirves te dirá meta de la iglesia nadie te hace caso pero hoy te voy a decir algo no le creas a la palabra del diablo créele a lo que Dios dice y hoy Dios te dice que Él está contigo hoy Dios te dice que si vales hoy Dios te dice que no importa tu problema Él tiene el poder Él tiene la solución Él tiene la gloria para visitar de hoy los hombres de Dios no oímos la voz del diablo escucha el diablo te habrá dicho de esta situación no sales pero Dios te dice yo soy el que rescata del hoyo tu vida el diablo te habrá dicho enfermo enferma no hay solución para ti pero Cristo dice yo soy el Dios que te sana Cristo dice que por su llena fuimos nosotros curados luego ¿qué te importa a ti lo que el diablo diga? sino que el diablo diga es mentira impórtate lo que Dios dice impórtate lo que la palabra enseña impórtate lo que hoy Dios dice acerca de ti el diablo te habrá dicho fracasaste el diablo te habrá dicho Dios no te puede perdonar el diablo te habrá dicho no hay quien te sane pero Dios dice yo soy el que te sana yo soy el que te levanta yo soy el que te restaura porque yo soy el mismo ayer hoy y por los siglos dirá a la persona que tienes a tu lado no oigas la voz del diablo no oigas la voz del enemigo y estando en esa situación dice la Biblia que los cogen y les meten en una cárcel cuando les meten en la cárcel imaginaros la escena ¿vale? están llenos de heridas están en la cárcel de más adentro y con un cepo en los pies estos hombres se metieron en una cárcel escucharme no por cometer ninguna mala acción se metieron en una cárcel no por hacer algo indebido los metieron en la cárcel no por robar no por matar los metieron en la cárcel por predicar y por hacer el bien no estarás tú semejante a ellos que te examinas por dentro y tú dices ¿por qué me ocurre lo que me ocurre si te estoy sirviendo? ¿por qué me pasa lo que me pasa si trato de hacer el bien? ¿qué es lo que acontece en mi vida y alrededor que recibo mal por bien? si yo hubiese estado en la condición del apóstol Pablo tal vez me hubiese quejado y tal vez me hubiese dicho no te entiendo tal vez me hubiese dicho señor no lo puedo soportar tal vez me hubiese dicho no vale la pena pero dice la Biblia algo tremendo atención dice la Biblia que a medianoche orando cantaban himnos a Dios lo que no entiendas llévalo en oración lo que no comprendas ora ¿sabes por qué Pablo y Silas oraron? porque Pablo y Silas entendieron que aunque no comprendían lo que les sucedía entendieron que hay un Dios en los cielos que responde en la oración entendieron que con Dios todo es posible y cuando estaban en esa circunstancia orando orando ¿sabes cuál es lo que te separa la derrota de tu victoria? ¿sabes qué es? la oración si hoy invocases el nombre de Jesucristo y tú le dijeses desde la cárcel en la cual tú estás Señor te necesito oh la mano de Dios se extendería sobre ti para levantarte hoy la mano de Dios se extendería sobre ti para ministrarte y fortalecerte hoy orando cantaban himnos a Dios a ver repetir conmigo ambiente a ver solamente mi hermano ambiente ambiente atmósfera otra vez ambiente atmósfera ¿qué es un ambiente? ambiente es el lugar donde vives ambiente o hábitat es el lugar donde creces donde te desarrollas y donde te mueves un ambiente es un clima en el cual tú te mueves mira una mujer está en estado de buena esperanza y lo que se está formando dentro de su interior se forma gracias al ambiente que hay dentro crece se desarrolla gracias al clima que hay dentro se pueden formar las manos se pueden formar los ojos se pueden formar los labios se pueden formar los pies los dedos gracias al ambiente que hay dentro pero tú quita a esa criatura a los tres meses y lo único que esa criatura va a encontrar es muerte porque le quitaste de su clima le quitaste de su hábitat le quitaste del lugar propicio para poder crecer y desarrollarse conozco a uno que por marcharse del hábitat de la presencia de Dios teniéndolo todo lo perdió todo este se llamaba luzbel ¿sabéis lo que significa luzbel? el que lleva una antorcha o portador de una luz sello de la perfección acabado en hermosura su vestidura de toda clase de piedras preciosas caminaba en el edén en las piedras de fuego se paseaba quiero un protector junto al trono de Dios pero se le olvidó algo que fue creado para adorar no para ser adorado fue creado para servir no para ser servido y al marcharse de su hábitat al marcharse de su clima al apartarse del propósito original para el cual fue creado este luzbel se convirtió en satanás en adversario en serpiente en drahón en bestia este que era acabado de hermosura y sello de perfección se convirtió en el espalto para las naciones ¿sabes por qué? porque se marchó de la presencia del eterno te digo algo tú has sido creado y has sido creada para caminar en la presencia de Dios has sido diseñado has sido diseñada para estar en la gloria de Dios pero por eso no tienes paz por eso no tienes gozo porque en algún momento de tu vida te has alejado del hábitat te has alejado de la atmósfera te has alejado de la presencia de Dios pero hoy Dios está aquí de la misma manera que sopló aliento de vida el amad siendo polvo de la tierra y de ese cuerpo ilerge le dio vida le dio paz y le dio alegría aquí está Dios para devolverte la paz para devolverte la alegría para devolverte el gozo para devolverte la esperanza vuelve a la presencia de Dios vuelve el Dios que vive hoy te llama hoy te llama hoy te llama está aquí te quiere cambiar te quiere transformar te quiere hacer una nueva persona tú coges y está comprobado científicamente tú coges a un cocodrilo siendo una cría del África y tráelo a cualquier otro lugar si tiene que medir siete metros mide tres si tiene que pesar ochocientos kilos pesa cuatrocientos ¿sabes por qué? porque se marchó del hábitat se marchó del clima tú no puedes desarrollarte escucha no puedes desarrollarte a una plena paz sin la presencia de Dios no puedes desarrollarte a un matrimonio feliz no puedes desarrollarte a un hogar con paz si no está la presencia de Dios puedes entender esto sin Dios no vas a ser feliz nunca sin Dios nunca tu matrimonio va a ir bien sin Dios tus hijos lo único que van a ver son gritos en la casa maldiciones pero con Dios todo cambia porque Dios tiene lo que tú hoy necesitas lo que tú hoy esperas había un hombre que lo tenía todo este hombre era el hijo prodigo en el ámbito de la casa paterna tenía anillo tenía vestido tenía riqueza tenía abundancia pero cuando se marchó del ámbito del hábitat del clima de la casa del padre dice la Biblia que empezó a faltarle todo empezó a faltarle todo de tal manera que viendo unas tristes algarrobas al mirarlas él dijo cuántos siervos tiene mi padre que comen y tiene abundancia de pan y yo siendo su hijo aquí estoy pasando hambre sabes algo sabes hay un evangelista llamado Carlos Anacondia el famoso evangelista argentino ha ganado se estima que ha ganado a más de 2 millones de personas para el evangelio hay un hombre llamado Reinhard Bunke alemán ha ganado a millones de personas en África para el evangelio hay un hombre llamado Claudio Freysor ha ganado a más de 3 millones de almas para el evangelio vaya evangelistas vaya poder hay un hombre llamado Billy Graham le ha predicado a más hombres en toda la historia de la iglesia vaya evangelista y vaya poder pero hoy yo te voy a hablar de un evangelista un evangelista que le ha predicado a más gente que todos un evangelista que ha golpeado la conciencia de más personas que ningún otro evangelista sabes que evangelista es no es el padre tampoco es el hijo tampoco es el Espíritu Santo pues quien es el evangelista el evangelista que ha hecho que las conciencias adormecidas piensen en Dios son los golpes de la vida porque quien de los que estamos aquí en la dura ocasión no los hemos vestido de negro ni frente a la tumba ha venido la memoria que un día nosotros también tenemos que morir y si no hacemos las paces con Dios ¿a dónde nos iremos? quien de los que estamos aquí no ha estado nunca ni en el estado de un hospital con una hija o con un hijo y se ha puesto de rodillas y le ha dicho Señor acuérdate de mi hija quien de los que estamos aquí no ha pasado por adversidad quien de los que estamos aquí no ha recibido golpes de la vida hoy quiero decirte algo los golpes de la vida al hijo pródigo le hicieron volver a la casa pero aquí está Dios no esperes que el golpe venga aquí está Dios ven por la misericordia ven por el amor ven por la gracia Él te ama Él te ama Él está aquí para salvarte no esperes el golpe de la vida para reaccionar hoy está Dios aquí para tocarte se marchó del ámbito del Padre y lo perdió todo pero en el ámbito del Padre lo recuperó todo anillo vestido calzado hoy Dios está aquí para que recuperes tu sonrisa ay esto me gusta os voy a volver a decir Dios está aquí para volverte a hacer sonreír Dios está aquí para darte paz y gozo mirar ambiente atmósfera dice la Biblia que en el medio de un mal ambiente Pablo y Silas oraban en el medio de un mal ambiente una cárcel golpeados con varas y ensangrentados pero Pablo y Silas oraban y dice y a la medianoche cantar escúchame estamos aquí ¿verdad? ¿si o no? yo en cinco minutos creo que voy a terminar porque luego vamos a hacer una administración y en la administración va a caer la gloria de Dios pero no puedo hacer la administración si no oyes y crees lo que te voy a decir Pablo y Silas oraban pero no pasaba nada las doce la medianoche orando pero no pasaba nada ¿sabes cuando ocurrió el terremoto? cuando cambiaron la oración por adoración ¿sabes cuando ocurrirá lo que esperas? cuando cambies la oración por adoración porque orar en un momento determinado todos podemos orar pero adorar solo adoran los que creen que Dios todavía puede abrir la puerta de la cárcel no sé si me estáis entendiendo la oración produce fuerza en la cárcel pero no te saca de la cárcel tú te has pasado la vida orando 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 y recibes fuerza 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 pero sigues estando en la cárcel quieres salir de la cárcel debes ir a otra dimensión quieres salir de la cárcel debes ir a otro nivel ¿sabes cuál es? Señor comienzo a orar y digo mira mi problema mira mi enfermedad mira mi angustia mira mi hogar mira mi matrimonio pero cuando creo esta es la clave cuando creo que mi oración ha sido oída en los cielos voy a otro nivel ¿cuál es el nivel? la alabanza y la alabanza dice Señor mi alma te alaba porque sé que me has oído mi alma te alaba porque aunque mi cuerpo está enfermo sé que por tu llana voy a ser sanado mi alma te alaba porque aunque mi hogar se desmorona sé que tú vas a extender tu mano cuando cambies la oración por alabanza y por adoración el terremoto del cielo caerá sobre tu vida ¿sabéis algo? yo en esta tarde puedo ver algo puedo ver un terremoto originándose en el reino de los cielos y el Padre ha dado una orden y le ha dicho el terremoto cuando mi pueblo comience a adorarme vas a desenter y cuando descienda las puertas se van a abrir los enfermos se van a sanar las cojeras se van a caer porque él vive cuando el pueblo la alaba él se mueve se mueve se mueve ay que pocos digo que cuando el pueblo la alaba él se mueve con poder la alabanza te toma de la mano y te saca de la cárcel un mal ambiente tenían pavisidas pero la adoración trajo atmósfera tal vez en tu casa hay un ambiente enrarecido tal vez en tu vida en tu hogar en tu matrimonio hay un ambiente hostil adverso pero lo único que va a cambiar el ambiente es la presencia de Dios a través de la adoración la pregunta en esta tarde es tú quieres pasar de nivel de una simple oración a la adoración la adoración es la llave que abre la puerta escucha dice la Biblia y mientras Pablo y Silas cantaban los presos los oían en cada cárcel cárcel número 6 ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy aquí? no lo merezco cárcel número 8 ¡ay! somos muertos cárcel número 10 ¡ay! ¿por qué? quejas lágrimas lamentos amarguras pero en la cárcel de Pablo y Silas no había lágrimas no había quejas no había lamentos había una alabanza tu fidelidad es grande había una alabanza gloria al Cordero de Dios y dice y los presos los oían ¿sabes cuándo los presos que están ahí afuera van a comentar a escucharte cuando cambies tu mensaje porque en tu cárcel y en la cárcel de uno inconverso si tú te quejas y el inconverso se queza ¿dónde está la diferencia? si tú sobras y te lamentas si el inconverso hace lo mismo jamás el preso prestará oído a lo que dices mas si en tu cárcel de problema de enfermedad de tristeza y de angustia hay un cántico de esperanza los presos que están ahí afuera te van a escuchar y van a entender que hay un Dios que vive y que tiene solución a los problemas y dice la Biblia que cantando vino un terremoto de tal manera que las cadenas se rompieron las puertas se abrieron y cuando el que custodiaba a los presos vio lo que había sucedido se sacó la espada para quitarse la vida pero el apóstol San Pablo tiene que decir oye detén tu mano estamos todos aquí ninguno se ha marchado esto a mi me vuelve el ojo había gente presa en ese lugar gente de 6 años de 8 años de 10 años que estaban encarcelados lo único que querían era la libertad para poder ver a su mujer para poder ver a sus hijos para poder escapar de ese lugar pero que tendrá la gloria del que vive que cuando la gloria de Dios visita una cárcel y los presos se mueven de la cárcel porque los presos entendieron que la verdadera libertad no está de fuera está de dentro por primera vez sintieron paz por primera vez sintieron gozo por primera vez sintieron la presencia en el que vive te digo algo cuando la gloria de Dios visita no hay quien se mueva ¿sabes por qué? porque la gloria de Dios liberta la gloria de Dios levanta la gloria de Dios restaura la gloria de Dios salga a los enfermos y Dios está aquí tú quieres la gloria de Dios ¿cuántos hoy quieren cambiar la queja por alabanza la queja que no sé por qué me pasa lo que me pasa pero creo Señor que la respuesta viene de camino y te adoro tú quieres hoy cambiar la queja por alabanza si a ver levanta tu mano escúchame si tú hoy adoras a Dios esa cárcel que durante tiempo está si no puede salir llámese depresión llámese aflicción llámese enfermedad no importa si tú hoy adoras a Dios en espíritu y verdad la atmósfera del cielo va a cambiar tu ambiente adverso y vas a ver el poder de Dios obrar en tu vida a ver por qué no cierras un momento tus ojos yo quiero que